Y este tema Me lo pidieron la semana pasada Y esta noche se los voy a regalar Especialmente a mis amigos de allá de Barquisimete Y por supuesto a todos ustedes Habla sobre Las características de nuestro estado De nuestra ciudad Y dice así Se los cuento de esta manera Yo le quiero decir a usted Que un mondonguito de chivo Ah, se me olvidaba, vente Pedro Unas arepas sabrosas Hechas con maíz molido Sigo mientras llega El picante de chiré Y hace mitad tokuyana Una muchacha bonita Y el suero hecho en taparra Yo le quiero decir a usted Las cosas bellas de Lara Yo le quiero decir a usted Que un mondonguito de chivo Unas arepas sabrosas Hechas con maíz molido El picante de chiré Y hace mitad tokuyana Una muchacha bonita Y el suero hecho en taparra Yo le quiero decir a usted Las cosas bellas de Lara Meta así a los pueblos Y verás que tengo la razón Tómese un guarapo Es caña Con un toque de limón El limón Le limpia el alma Y el guarapo El corazón Meta así a los pueblos Y verás que tengo la razón Tómese un guarapo Es caña Con un toque de limón El limón Le limpia el alma Yo le quiero decir a usted que un cafecito cerrero El cardenal es bateando para envasar a ese primero El golpe y el tamurangue donde naciera Don Pío El crepúsculo en la tarde amor gente y buena cara Yo le quiero decir a usted las cosas bellas de Lara Yo le quiero decir a usted que con arcilla de kibor Hizo Dios el primer hombre y con un soplo divino Le puso un cuatro en el alma y en la voz un canto fino Y como escaseaba el agua se buscó un sisal en cuara Y con el coco y de penca entonces lo bautizará Métase a los pueblos y verá que tengo la razón Tómese un guarapo de caña con un toque de limón El limón le limpia el alma y el guarapo el corazón Métase a los pueblos y verá que tengo la razón Tómese un guarapo de caña con un toque de limón El limón le limpia el alma y el guarapo el corazón El limón le limpia el alma y el guarapo el corazón Métase a los pueblos y verá que tengo la razón Muchísimas gracias